Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y esto es Supervivencia en 60. Bienvenidos al segundo capítulo cooperativo, ¿vale? De 7 Days to Die, ¿vale? En Supervivencia en 60, donde vamos a irnos hacia la base, ¿vale? En nuestro camino nos encontraremos edificaciones, nos encontraremos nuevos sitios, bueno, pasarán muchas, muchas, muchas cosas y nada, gente, solamente espero que os lo paséis bien y nos vemos en el vídeo. Yo lo que tendría sería que lo antes posible curarme con antibióticos que no tenemos, porque... Yo estaba pensando... Venga, si quieres vamos a darle caña a lo de mirar la casa, tío. Sí. Si quieres. ¿Lo de qué? Lo de la... Ah, lo de aquí. Sí, sí, por si quieres tal... Vale, sí. Para que no nos pueda pasar la noche, tío. Porque... No, 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 yo paso de pasar la noche aquí, ¿eh? Dios, tío, que va, que va. Yo más nunca, tío. Hostia, esto. A ver... Lo que sí que me gustaría es pasar por la zona aquella. Yo quiero... Me gustaría ver... Te refiero, ¿por dónde vinieron las bolas verdes o no? ¿Por dónde? No, la zona aquella que ponía carretera cortada, no sé qué. Ah, vale, sí, 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 claro, vamos. Lo que pasa es que a lo mejor nos... Me mato, tío. Pero bueno, ya no viene de aquí, estamos al lado. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Ah, estaba. No. A ver, tío, ¿dónde está? Aquí sí, no. Aquí sí, no. Bueno, gente, acabáis de notar un bujo en Charlie. Aquí sí, aquí no. Vale, ahí tenemos... Tenemos a zombies. Es que aquí tiene vinta... ¡Oh, vamos! Esto, ya, normal. Working Steve. 200 de madera. ¡Oh, para mí! Ahí, ahí. A ver... Hostia, cómo se nota, tío, que voy cargadísimo, ¿no? Lo siguiente, tío. ¡Dios! Voy reventado... ¿Sí o qué? ...de cosas, tío. Vale, a ver, un momento, que parece... Estoy escuchando más zombies. ¡Hostia, bro, mira! ¿Qué hay? Una porra de aturdimiento, tío. Ah, sí, le he pillado yo un par, también. Ah, pues bien. ¿Perro? No, lol, ¿dónde? No sé, lo estoy escuchando. Yo también. No me lo puedo creer, tío. En serio, ahora... Y ahora, ¿cómo salimos de aquí, por cierto? Ah, espérate. A ver, yo voy por aquí, por la retaguardia, por si acaso. Oye, espérate. Ah, esto es madera, espérate. A ver, por aquí. Ya. Oh, pila de munición, bro, que no la he visto, tío. Hay un perro aquí, hay un perro aquí. Oh, mira. Ah, mira, por aquí se puede subir. Hostia, bro, no tengo... ¿Te interesan la... ¿Cómo se dice? ¿La bolsa de sangre o no? Es que no sé... Ah, no, bueno, encontré tres, pero no las puedo coger. Voy a subir a tu bebé, voy a... Hostias. A ver, espérate. Hostia, yo no sé dónde estará ese perro, macho, pero... Tiene pinta de tener hambre, eh. Oh. Hostia, ¿está arriba? Está arriba, está arriba, está arriba. Mira tú la salida. ¡Fuera, coño! Mira dónde damos, tú. Cállate, tío. ¿En serio? Guau. Me cago en su puta. Hostia. Bueno, mira, tenemos todo eso y he pillado yo también un rifle de caza. O sea, que nada vale. Hostia, de puta madre. Pero, hostia, no pensé yo que... Son muy pesados, tío. Qué plazas que son, tío. Que digo que ni de coña lo hubiésemos visto, el agujerito ese en el suelo, tío. No hubiésemos... Que va, tío. Que va, que va. Ni de coña. A ver. Vamos a ir por aquí, vamos a intentar... Hostia, yo estoy a 52 de vida, eh. Yo no sé si me... Yo estoy a 68. Uy, espérate un momento. ¿Qué tengo yo? ¿Estás un segundo, bro? No, no, no. Que yo tengo analgésicos. ¡No! ¡Vaja de puta! ¡Déjame en paz! Hostias, tú. Me dejo más balas con los pájaros que en cualquier otro zombi, macho. Sí, tío. Son... A ver, vamos por aquí a ver qué pasa. Vale. O voy, espérate. Así no te quitas vida tú. Sí, vete tú, vete tú. No te hagan mucho en venir. ¡Hostias, tú! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Lol, lol, lol, lol! Vale, vale, vale. Hombre, no le hagas un drama de esto. Ya te quedó claro. Vale, sí. Genial. Bueno, suerte que me he tomado los analgésicos. Me ha quedado clarísimo. No es como el bosque tan bonito, tío. Lo he hecho de menos ya. ¡Hostia, bro! Ahora sí que sí, colega. Ahora sí que sí. Tenemos al perro y a un pájaro detrás. ¡Corre! ¡Ey! ¡Hostia! Mira, estoy viendo un vendedor ahí. Pues vamos. A ver. Creo que es un vendedor eso de ahí. Eso de la izquierda. Ah, sí. Bueno, tiene pinta. Parece ser una... A ver, espérate. Un momento. ¡Hostia, esto! Vamos a bajar por... ¡Hotter! ¡Hotter! Vaya caminito, chaval. ¡Venga, muérete ya, coño! Pesaos. Dios, tío. ¡Hostia, espérate, espérate! Bueno, no sé si es un trader esto, eh. La verdad no tengo ni idea. No, tío. No, no, no. No me lo puedo creer. ¡Hala! ¿Te ha matado un pájaro? ¡Ay, sí! O sea, me atacó de tal forma que... Buah, en serio voy a empezar ahí otra vez. Claro, es que el problema es que ahora... Oh, no. Tendrás que venir andando. Sí. Bueno, a ver. ¿Campo a través? ¿Campo a través? Bueno, claro, pero no tienes... Ah, sí que tienes loot. Tienes el... Claro. Pero es que el problema es que tengo tanto loot... Que va súper lento. ...a reventar. Bueno, si no, pues dejo cosas aquí, tío. Ah, espera. A ver qué tengo, tío. Que pueda yo... Bueno, tú, ¿y empezamos con sangre? ¿Por qué? Espérate, que acaba uno con unos zombies, bro, y... Sí, sí, tranqui, tranqui, tío. A ver, esto... ¿No es todo el duque? No he visto nada. Esto es fuerte. Voy a despedazar... Esto, ¿cómo se llaman? Los clavos y estas movidas. Vale, yo... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a entrar primero en el trader mientras tanto. Vale, yo voy a ir intentando dejar porquería y todas estas movidas. Vale. A ver, señorito. Vale. Ah, es una dama. Oh. ¿Qué? Señor. A ver. Claro, siempre encontrándome nabos, tío. Al final me... Me extraña, tío, ver... A ver, la porra esta, a lo mejor se la vendo. Bueno, 11 pavos, no. Algo de antibióticos, porfa. No, tío, analgésicos. Me cago en tu madre, tío. En serio, o sea... Antibióticos son oro, tío. Joder. Ya ves. Lo que sí que voy a comprarme es algo de comida, ¿eh? Porque no tengo. Compraré esto. Compraré la lata de atún. Atún, tun, tun. Un tun, tun. A ver, voy a... Eso, y lata de pasta. Y lata... Vale. Vale. Dice, soy doctora. Gracias por... Y no tienes antibióticos. Vale, gracias. Ahí, doctora. ¿Qué pasa? Que no me puedo hacer la receta, ¿o qué? Joder, puta. A ver. Eh... Cristal roto. Vamos afuera. Sandwich de jabón viejo afuera. Hostia, la porra, tío. Qué guapo, la porra de aturdimiento, tío. Tiene una pinta de que te caga. A ver, munición... ¿Qué munición tienes? Munición de 9 milímetros, 19. Venga, te la compro. Sí. Eh... Munición de 9 milímetros, 300. ¡Wow! Ah, no, claro. 5.000. Vale, vale. Pues entonces podremos hacer 50 por 900 pavos, tío. ¡Qué carera que eres! O sea, 50 balas, 900 pavos me vas a soplar. Dios. ¡Oh, cero! Pues me voy a ponerme... A ver, tengo 109. Voy a ponerme... Sí, voy a ponerme 50, tío. Ya lo recuperaremos. Vale. 159. Porque... Dice... Recuérdame... Bueno, lo he dicho en inglés. Dice... Recuerda que estoy aquí si necesitas subir listos médicos. ¡Zorra! ¡Ay, mierda! Que te tengo que poner de aliado. Claro, también. Es verdad. Hostia, tío. Es verdad lo que decís. Coño, yo no te veo. Qué raro. A ver si te encuentro. Aquí. ¡Dios! A ver. A ver, ¿dónde está? Ah, vale. Yo te... Aquí, espérate. Yo ya te tengo también de... Lo que no te veo yo a ti. Pero, ¿por qué? Vale. Bro, voy... A ver, ¿por dónde andas? Es que no te veo en el mapa, tío. ¿Por qué no? Ah, yo a ti sí. Ahora sí te veo en el mapa, pero no te veo como... Es que yo de verdad... Ah, veo la... Ojo, que veo la bici. Espera, que veo la bici. Hostia, la bici sí que la veo. Vale, ahora me tendrías que ver. Ah, vale. Ahora sí, tío. Vale, vale, vale. Perfecto. A ver, espérate. Voy a... Voy a pillar la bici. Sí, si quieres. A ver, ¿dónde está la bici, por cierto? Es que no sé dónde está. Yo estoy... ¿La bici dónde está, bro? Eh... Está cerca tuya. Hostia, pues no... No la veo en la... En la carretera ni nada, tío. Hostia, no me jodas que se ha perdido. No, no, no. Estoy viendo yo el icono, tío. Ah, vale, vale, vale. Ok. Qué raro que yo no lo vea, tío. Está en el camino, bro, creo. En la carretera. Bueno, lo que queda de... Exacto. Está justo... Debería estar enfrente tuya. Está yendo derecho hacia ella. Bueno, es que estoy viendo que está yendo hacia el icono. Pues te puedes creer que no la veo. Vale, pues... Ah, mira, mira, ya está. Pero, ¿por qué no me sale el icono a mí de la bici, tío, ahora? ¿Y esta mierda? Ni idea, tío. Gente, yo no se la he robado, gente, eh. Por si acaso. Vale, bro, pues... A ver... ¿Por dónde andas? Estoy yendo a campo otra vez, bro. Vale, yo estoy en donde la bici. Vale, vale, vale. A ver, lo que yo quería era vaciarla... Para ir a buscarte. Ah, bueno, vale, vale. Sí, sí. Si puedes y tienes espacio, sí. Sí, vale. A ver. O sea, lo que sí. Esta zona... Uf, tío. Esta zona... Debes vaciar el contenedor. Pero que... Si yo lo he vaciado, ¿qué dices? Porque estoy yendo para allá, espérate. Bueno, pero da igual. Si estamos al lado, ¿no? Ah, mira, mira, te veo. Vale, vale. Estoy aquí yendo... Ay, como se cansa el nota. Ay, tío. Vale. No, 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 no. Voy, voy. Aquí está, aquí está, aquí está. Voy aquí. ¡Oh! A ver, espérate. ¡Oh, lo bruzoso! ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Espérate, toma. ¡Mira cuando me empuja tú! ¿Ves? Ahí. Dale. ¡Hostia, tío! Tío, pero ¿por qué te vas tan abajo? Se le va la moto, macho. ¡Dios! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Hostias, tú! Madre mía, vaya odisea, macho. Ya te digo. Oye, ¿podríamos ir un momento al desierto? Que ahí me parece una tienda de... Una farmacia, creo. Ah, venga, vale. Vamos por aquí, creo. Venga, vamos. A ver, momento. ¡I follow you! ¡I follow you! ¡I follow you! Nuevo cinto en el diario. Quima caluroso. ¿En serio? No me he dado cuenta, tú. Red mesa. ¡Hostia, bro! ¡Red mesa! ¿Qué es eso? ¡Hostia! Aquí está Gordon Freeman. ¿Gordon Freeman? No sé si lo he visto. Por lo de Red Me. ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. No he visto... ¿Qué es una película? No lo he visto. Coño, eh... ¿Handlife, tío? ¡Ah, vale, coño! ¿Qué has dicho? ¿Gordon Freeman o Morgan Freeman, tío? Gordon, Gordon, creo. ¡Hostia! Creo que dije Gordon, tío. A lo mejor... Bueno, tú. Joder, que... Las... A ver, estate quieto. ¡Gaña! Pesado, tío. Por Dios. Vale, vale. Gordon Freeman, sí. Lo de Black mesa, Red mesa. Vale, sí, sí. Vamos. ¡Hostias! Se trabaja con todo, tío. Por Dios. Yo es que... Sí, tío. ¿Qué pasa, hermano? A ver, eh... Pues yo cuando has dicho lo de... Lo de Red mesa y... Gordon Freeman... Yo me he pensado que era una película de Morgan Freeman, ¿sabes? Tío, no sé. No, no, no. ¡Oh, campeón! Hostia, tú me haz pedazo. ¿Qué es esto, tío? Voy, voy. ¿Amigone funeral? ¿Amigone qué? A ver, pajarroto. ¿Amigone funeral? ¿Qué es eso? ¿Una funeraria, tío? ¿Aquí? Hostia, qué pasada, ¿no? Hostia, este será un hotel para los zombies, tío. O sea... Hostia, me da la gallina, tío. Que me muero de ganas de entrar, pero el problema es que con la infección que tengo... A ver... Hostia, eso te ha quedado un chistaco, ¿eh? ¡Dios! Que bueno, que buen rollo, ¿eh? Tanto ataúd, aquí. Me he enseñado. Hostia, ahora es para que empiecen a salir todos. Hostia, hubiese molado, tío, que hubiesen sacado a la peña aquí de lo... Ya ves. Pero dale. Dale, hambre. Hostia, a ver, Charlie, coge un arma indecente. Coge un arma indecente. ¿Qué es esto? ¿Flechas de hierro? No. A ver, vamos a mirar esto. Despedaza y coge esto. Ahora sí nos estamos entendiendo. Dios, qué susto, tú me has pegado. Me he encontrado contigo de cara y he visto quién es este. ¿Qué? Oh, balas en la ataúd. Grande. Oh, mira, bro. Tengo un algésicos, si quieres. Un algésicos no me... Bueno, a ver si tienes. O sea, lo acabo de encontrar. Esto no. Dios, están aquí a punto de entrar, ¿eh? A ver, a ver. A ver quién se come. A ver quién se come. Bien, 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 bien. En toda la mano. Dámela, dámela. ¡Mira este burando! ¡Ay, que me la parto, bro! ¡Hostia! ¡Maravilla, hombre! A ver, espérate. ¿Qué es esto? Saqueador con suerte. Oh, suministros médicos. Tantos cortes, tantos... Encuentra mal suministros médicos en el botín. ¡Oh! Sí, señor. Oh, sí, señor. ¡Hostia, mira, bro! ¡Hostia, que es una capilla! ¡Es una capilla, tío! ¡Pipas! ¡Pipa, tío! ¡Qué guapo! ¡Hostia, mira este! Un cadáver en plan como si fuera radioactivo, tío. ¡Hostia, cuidado con este! Pues hay un cadáver... ¡Ah, no! ¡Ah, un cadáver! No creo que se levante, ¿no? Pero... No, no, pensaba que... Decías que era un zombie radioactivo. Estos son jodidísimos. No, 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 no. Vale, vale. Es un... Sí, el que... De peligro biológico, sí, algo así. Me encantan las fotos de los chinos que hay en la iglesia, tío. Hostia, el latón lo voy a tirar todo, tío, porque no lo... Tú no lo usas, ¿no? El latón. Pfff, debería, pero no... Ahora mismo no... No lo uso. Tíralo, tíralo. ¿Dónde estás, bro? No, estoy aquí todavía. ¡Oh! Receta del inquilio de salsa del abuelo. ¡Hombre! Mira que acabo de encontro. Lo voy a dejar a ti. ¡Caúme en tu madre! A ver si encuentro aquí antibióticos. ¿Dónde estás, bro? En una de las estancias de la... No sé, en una especie de laboratorio forense, parece ser. ¿Oh? ¿Pero dentro de la casa esa, no? Sí, dentro de la capilla esta. Y aquí arriba hay algo, ¿eh? Voy a ver si subo algo de nivel aquí dándole... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, sí, nena! ¡Hostia, el crematorio, tío! Y un pavo quemado aquí que se levanta. ¡Qué bien! ¡Flipa, tío! ¡Hostia, qué mal ruido de a este sitio, tío! Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Muera! ¡Mueres! ¡Muérase! ¡Muérase de nuevo, por favor! Golpe de suerte, más brillo... ¡Vale! Hostia, acabo de matar a un zombie... Bueno, rematar a un zombie con la lanza, tío, pero de un headshot, tío. O sea, me he quedado flipando, tío. ¡Guau! ¿Que se le ha explotado la cabeza? No, no. O sea, es que lo curioso es eso, que no se le ha explotado nada. Bueno, tú, las víboras. O sea, lo demás se lo he dado y me ha caído redondo. A ver, señores... No hay nada por aquí, tío. ¿Qué pasa? ¡Oh! Es... ¡Messias escopetero! A ver, ¿qué tenemos? ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, balas del 7-62 y un mazo! Bien. Vale, pero antibióticos ni de coña, ¿no? O sea, ¿tenéis de todo? Menos antibióticos, obviamente. ¡Joder, tío! ¡Qué rabia me da esto, tío! O sea, es querer algo y te lo quitan, ¿eh? ¡Madre mía! Lo voy... A ver... Vale, a ver, un momento... Deberíamos subir por aquí, tal vez. Hostia, no me he dado cuenta, pero... Cuando me puse encima de aquel... Muerto, digamos, radiactivo, me... Me sale ahora el contador Geiger de él. Ah, pues... Ah, pues entonces es porque estás infectado, bro. ¿El Geiger o el otro de peligro biológico? Joder, que no me tira la moto, tío, aquí. Eh, yo estoy casi, 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 casi. Vale, sí. Hostias. Eh, te diré ahora, te diré ahora. Espérate. Coño, ¿qué hace un jabalí ahí? Está haciendo la pese de cabra montesa. Ya ves. ¡Ey, suministros! ¿Dónde? ¿Dónde los deja? Ah, mira detrás. Hay que recular. Oh, oh, vamos, que nos vamos. Por favor, dime que hay antibióticos ahí. Ahora habrá comida. Ya verás. ¡Wee! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está esto? Ya verás ahora dónde estará eso, eh. No os lo perdáis. No os... Está para caer encima nuestra, bro. Ah, coño, es verdad. Oh, mira. Hemos llegado... ¡Pájaro! Esto es mío. ¡Puta! Venga, bájate ya, hombre. ¿Puedo disparar ahí? No. Te digo, a lo mejor si agujero yo el... ¡Hostia, mira que me... ¡Hostia, me ha acercado al cactus, tío! Y me ha hecho daño. Porque te pinchas, claro. ¡Hostia, no me había fijado en eso! Sí, sí, sí. Cuidadito con los cactus en el desierto, que son igual que los pájaros, tío. Impredecibles. ¡Oh, vamos! Sí, señor. Me tomo uno. Y dos, si quieres. Me quedo mal, tío, ya. Ahora. A ver, ¿te caben cosas? Bueno, no, me lo llevo todo. Ala, ya está. Ahora sí. ¡Horri! Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que me... Ahora ya me he tomado esto, pero... Vamos cargadísimos. Ya, eso es un grave inconveniente. Y no podemos explorar más. Por lo que... Vamos a ir tranquilamente. Hacia casa. No, en la bici está todo a tope, tío. A ver, me gustaría saber... ¿Dónde lleva este camino, tío? El que va recto. Vamos a probar a ver, a ver qué pasa. Vamos a pillar carrerilla. Red mesa, tío. A ver, voy a soltar cosas aquí. Oye, bro, ¿quieres lo de la salsa del abuelo esta? ¿Para qué es eso, tío? No tengo ni idea. Es un libro. Ah, bueno. Vale, sí. Toma. Vale, espérate. No cojas la arena ni la arcilla, por favor. Gracias. ¿Dónde estás, bro? No te veo. ¿Aquí, arriba? Ah, vale. Ok. Es esta de aquí. La de arriba. Pero no te vayas para abajo, idioto. Joder. Dios, qué mierda, tú. Hostia. A ver, espera. ¿Puedo leérmelo? Es que se va para abajo, tío. Me cago en tu madre. Voy a tirar un poco más para arriba. ¿Y por qué no cogen la moto en un... Debe vaciar y... Ah, vale. Claro. Ahí. Vale, a ver. ¿Qué es esto que me has dado? Al leer la receta, sabes cómo le hará este objeto. Precio de venta, 200 pavos. Nada mal. Pero bueno, voy a leerlo. Y no sé para qué sirve, pero ya lo miraré. Vamos, vamos. Wow. Acabo de subir, colega. Madre mía. ¿El qué? Acabo de subir con la bici. He hecho una cosa un poco rara y he subido, tío. O sea, me ha quedado loquísimo. O sea, he ido así un poco en diagonal. Sí. Ah, bueno, sí. Haciendo en diagonal es más... O sea, se hace más fácil, sí. Pops and pills. Aquí es donde yo quería ir. La farmacia esa que te he dicho. Que aquí hay... Esto sí que lo está looteado. A ver. Aquí hay medicamentos. Pues eso pensé yo que a lo mejor había una mina de proximidad debajo. Porque es que si no, no me lo explico, tío. Porque explotó eso. Pero vaya troleada, tío. Madre de Dios. Pero vaya tela, tú. Pero será cabronaza, tío. ¿Las enfermeras? ¡Enfermera! No lleva bien la mascarilla. Póngasla bien, coño. Dios, la puta resistencia, tío. De verdad, eh. A ver, espérate. Le doy esto. Y es que no quiero gastar balas. Porque es que las balas las quiero gastar para... Joder, las he atravesado, tío. Las balas las quiero para la horda, tío. Es que si no... Hostias. No, sí, sí. Yo a mí las voy a... No, 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 no. Tú ya... Bueno, tú. Hostia, perdón. No, pero es que pensaba... No. Pero pensaba que se había muerto. Pensaba que se había muerto. No, no, no. Una farmacia, tío. Un supermercado, farmacia, tío. Esto está mucho en Estados Unidos. Sí, tío. Pues mira, aquí nos pondremos ciegos de vendas, botiquines, historias, en principio. Polímeros. Ahora no me dejo ninguno, eh. Ya te lo digo yo, eh. Ya te digo yo que... Mira, bolsa de sangre no la quiero para nada. El alcohol de grano. Tengo que dar otra receta, bro. Acabo de encontrar. ¿Sí? Algo de aceite. Creo que era aceite de coche o algo así, tío. Ah. Ah, vale, vale. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Bocados de fortaleza? Hostia, tú. Que es como una especie de... Oh, mira. Hostia, me acaba de sonar todo fallout, tío. ¿El qué? El bocado de fortaleza. Sí, bueno, claro, que no sé. Ah, tarros. Tarros 18, tarros, tío. Llevo 43 tarros vacíos encima. Joder, tío. Bueno, analgésicos todos los que te den la gana, tío. Pero antibióticos... Ya. Bueno, suerte del... ¿Cómo se llama? Del airdrop, tío. Que sé, ¿no? De los suministros. No, de los... Pero bueno, imagínate que no llega a pasar. Aquí no nos lo encontramos, ¿eh? Ni de coña. No, 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 no. Oye, bro, una pregunta. Tú... O sea, tú haces los desafíos y eso o no? Los desafíos del trader, dices. Porque me sale aquí ahora. Desafío remacha los pollos. En la papelera. He encontrado una nota esa. Ah, vale, vale. Dale, sí, dale que sí. Pero no... Mira, antibióticos. Acabo de encontrar uno. Ponlo y seguramente aparecerán las misiones y yo lo haré cuando... Cuando me salga de los cataplines. ¡Oh, un matraz! Buah, ya tenemos el fuego completo. Fuego completo. Mira, tablilla. Bueno. O sea, me estoy poniendo aquí... ¿Qué estás? ¿Esmangando ya dinero o qué? ¡Hombre! Estoy escuchando la caja registradora, ¿sabes? Ahí, eh. Míralo. Míralo como está ahí mirando. Tenía seleccionada vitaminas para mirar las propiedades. Sí. Y cuando paso el ratón por encima de los antibióticos, hace la comparación y pone... Ah, vale. Sí, no. A veces eso... De ciento y pico... Digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Sí, es que hace cosas a veces un poco raras, tío. No debería hacer eso. Porque no puedes comparar A con B. Peras con nabos. Es imposible. Claro, tío. Pero bueno. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Hay uno aquí con una máscara de gas, tío. Ah, vale. Pues este, cuidado, ¿eh? Porque, bueno, este... Me refiero, este es un zombie. ¡Joder! Mejor con la resistencia de los huevos, tío. De verdad. A ver, tómate esto. Bueno, ya está muerto. Tampoco dura mucho, por lo que ves. ¡Vamos! Vamos, hay rompecabezas. ¡Oh! ¿Quieres una cervecita, bro? Joder, tío. De verdad, ¿eh? Una cerveza. Una cervecita. ¿Quieres una cervecita en un día soleado? Madre mía, tío. Es que el pavo se me cansa a lo que no está escrito, ¿eh? Claro, supongo que... Cuanto más cansado esté, menos fuerza tiene el golpe. Sí, tendría sentido. Qué pasada el tema de las pastillas esas que me he tomado aquí. Unas pastillas fortalecedoras. Aquellas que te has recordado, Fallout. Que hachazo que doy, cabeza que exploto, ¿sabes? Hostia, qué guapo, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Sigilo. Usa la cubierta de la noche para infligir más daño a tu presa. Bueno, este no es que me atraiga mucho. Estoy deshidratado. Vale. A ver, bebe. Bueno, bien, 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 bien. Buen trabajo, señor. Nada mal, nada mal. Vale. Pues larguémonos de aquí. Aquí no hay ansiolíticos. O sea, está el culo y vamos, hemos repartido aquí... Bro, ¿tú la bici la ves? Sí. Acaba de buguearse el tema, fíjate. Fíjate, fíjate lo que voy a hacer ahora mismo, ¿eh? Sí. Hostia. ¿Dos bicis, tío? Sí, tío. No sé por qué. Tenía uno en el inventario. Y digo, what? O una de dos. O la he pillado entera y no me he enterado porque... O se ha bugado antes con el tema de... ¿Sabes que a mí me había desaparecido? Sí. Ahora me aparecen dos iconos de bici. Hostia, o sea, espérate. Me está diciendo que yo tengo una para mí. Hostia, no me puedo creer, tío. ¿Pasará igual con la moto? Hostia, a ver si me va a desaparecer la moto, bro. Y este, espérate. Y este, el ítem, o sea... ¿Está vacío el...? A ver, ahora lo iba a mirar. Sí, está vacío, tío. Flipas, me voy a ponerlo todo. ¡Oh! Pero ¿y ese bug? ¿Ese bug tan elegante? Bueno, ya está. Tampoco puedo poner mucho, pero bueno. Ah, pero ahora no me la puedo guardar en el inventario. Claro, tío. Claro, porque está llena. Hostia, me acabo de quedar loquísimo, ¿eh? Buah. Bueno. Oye, bro, me voy a tomar una cerveza, tío. Hostia, ¿dónde estás, tío? Pensaba que ibas a ser mío. Que me estoy quedando atrás, tío, y... Ah, vale, porque te cansas, claro. Espérate, me voy a tomar una cerveza. Vale, sí. Yo no tengo ni agua ya, tío. Hostia, eso sí, ahora parezco... Tengo... Yo tengo una de agua, bro, si quieres. Yo sé que la cerveza no hidrata, pero... No, deshidrata, creo, incluso. No sé. Toma, ¿quieres la de agua? Tiramos, tiramos. Yo puedo aguantar, puedo aguantar. Tiramos. Vale. Sí, 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 sí. Dios. ¿Qué tal, coño? Míralo ahora. Mira ahora con la cerveza. Dios, bueno, tú. Dios, ¿qué acabas de pasar? Dios, tío. Ay, Dios, tío. Dios, la cerveza me hace volar. Ya ves, eh. Y no es Red Bull, es la cerveza. Exacto, tío. La cerveza te da alas. Yo que quería trabajar en la base, al final... Bueno, pero mira, hemos conseguido un montón de medicinas. No, sí, a ver, estamos cargados hasta arriba de todo, diría yo. Medicinas, munición. Que hemos ido a pillar al trader. Nada mal, nada mal. Y eso sí, yo tengo que... Tengo no. Yo me gasté todas las barras de rifle, tío. Ya, bueno, es normal. Si no tienes tampoco... Tampoco tenía mucha arma con la que defenderlo. Y... Señor, hogar dulce hogar, tío. Hostia, qué bonito que es el bosque, tío. Oh. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a saltar por aquí. Hostia, mira lo que has hecho aquí. Es que esto es la idea que tenía yo, que me dio Kelvin. Que es poner una muralla entera de cinco alturas. Bueno, las alturas las conté yo. Pero una muralla de piedras, ¿vale? Alrededor. Para yo luego conectarla desde la base. O sea, desde donde estoy yo ahora. Hacer como unos... Hasta la parte superior de la pared. Para poder disparar. Porque tengan primero que romper la pared. Luego se pinchen. Y luego llegan aquí. ¿Sabes? Oye, pues mira, buena idea, ¿eh? Sí, sí. Es lo que se me ocurrió. Bueno, de hecho Kelvin me dio la idea. Y... Joder, está muy bien. Vale. No, no, sí. Está súper bien, tío. A ver, voy a colocar esto. Vale, tenemos... Wow. Cuatro matraces en el fuego. Hombre, tampoco me haría falta. Pero bueno. O si tienes problemas para subir, te pongo otra estructura. Espérate. Sí, me parece que sí. Espérate, ya está. No hay problema ahora. Tendrás que hacer un pequeño saltito. Pequeño saltito. Pequeño. Yeah, yeah, yeah. Y aquí tengo comida y agua y de todo. Bien, bien. ¡Uh! Oh, Dios. Me tendrías que ver ahora, gente. Voy que parece... Que vengo sollao ahí de la playa, ¿sabes? Dios, tío. A ver. Mira, eso es una cosa, por ejemplo, que he hecho en falta de aquí. Y el hecho de que no se pueda poner, por ejemplo, un letrerito. Sí que se puede, bro. Sí que se puede. Lo que pasa es que... No sé cómo se hace. Sé que con la pintura, con el pincel, se usa para pintar bloques de construcción. Mantén pulsada... A ver, espérate un segundo. Tengo un pincel, pero no sé si tengo pintura por ahí. Bloques de construcción. Yo tengo pincel negro. Ah, no, pero esto es una modificación. Esto no es... Sí, es una modificación de armas y de... No. A ver, un momento. Voy a crear una estructura. Un bloque de estructura. Ay, hombre, no tengo madera ahora, en serio. Espérate. Te voy a pillar aquí esto de aquí. ¿Vale? Por ejemplo. A ver, voy a poner... Aquí. Tanta madera, tío, ahora. Me cago en tu madre. Claro, la madera la tenía en la bici. O sea, en la moto y en la bici. A ver, no sé dónde tenía yo eso. Hostia, tío. Es una forra, turdimiento, nivel 4, tío. Hostia, bro. Dime. ¿Has vaciado la bici? Sí. Ah, vale, vale, vale. Digo, hostia, es que no hay nada. Vale, vale. La vaci, la vaci. Vale, vale, ok. Digo, hostia. Pero no había madera, eh. No, no, la madera está en la moto. Voy a pillar todo esto. Esto. Ah, porque me falta... Claro, me falta... Me falta un bote pintura. Ah, mira, pues sí que tengo bote pintura. Cállate. A ver. Cállese, caballero. A ver cómo va esto. Materiales. Selector de texturas. Pincel. Pero, ¿por qué pasa, tío? ¿Por qué no me deja pintar esto, tío? Suena algo raro cada vez que lo intentas, tío. Es que no sé. A ver. Selector de texturas. No sé, ya me informaré cómo va esto. ¿Por qué no puedo pintarlo? Oye, bro. Ah, mira, 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 mira. Suplis. Suplis. Dime. No, tío. Te iba a comentar. Aquí tienes... Tienes tres llaves inglesas, ahora que las veo. Tienes una de nivel 3 y una... O sea, una de nivel 1, una de nivel 2 y otra de nivel 3. Sí. ¿Desmantelo dos y te dejo una? Sí. Desmantelame las de nivel más bajo. Menor nivel. Vale. Vale, a ver. ¿Y te arreglo de nivel 3 o no? ¿Qué está? ¿A la mitad? No hace falta. No hace falta de momento. No, a la mitad. Bueno. No sé si quieres, si no, no. Lo que tú me digas, bro. Dale. Sí, venga, va. Que tenemos cajas de herramientas. ¿Y las forras de aturdimiento también te las desmantelo? Porque tienes aquí dos de nivel 1 y tienes una en el otro lado. O sea, tienes varias forras de aturdimiento. Pues sí, desmantela las otras, las de nivel más bajo. Ya me está bien. Entonces, ¿qué te dejo? ¿Una? Sí, una mismo. Tienes cuatro de nivel. La que tenga yo de nivel más alto me la deja así. Las otras las despedazas. No sé qué me da. La verdad es que no tengo ni idea. Es de torreta basura. Mira, chaval, mira. A ver. Hostia, qué guapo, tío. Esto sí. Pero, pero claro, obviamente. Pero no así, claro. Bueno. O sea, es que la putada es que no se puede cambiar el nombre aquí encima. Ya, ya. Encima del cofre. Exacto, tío. Lo suyo sería, tal vez, haber puesto el cofre encima de eso. Y no, a ver. ¿Puedo? No puedo cogerlo ahora. No, no puedo. Ah, Dios. Bueno, es igual. Ya sé cómo se hace. Bueno, lo quito y ya está. Ya lo haremos más. Ya lo haré más. Diferente. Vale. Bueno, voy a dejar esto ahí. La más de gracia es porque ya no te dan hierro, sino cuando despedazas una sola porra, sí te da hierro. Después ya no. Pues ya te dan partes de porra. Ya. Sí, esto sirve para hacértela más adelante si te quedas sin y todo esto. No, pero es curioso que ya no te dan más hierro, me refiero. Ah, ya. Sí. Eh, los plomos de pesca, tío. Esto despedaza lo que da hierro y no lo uso para nada. Vale. Tengo 71 polímeros. Como me falten ahora, ya verás tú. Hostia, mira, toma, entonces, mira. 15 más. ¿Dónde? Ah, vale, aquí. Hostia. Si no, 10 polímeros, ahí va para un camión, tío. Ya ves. Ahora como me falta es de crimen ya, es criminal. ¿Para qué eran los polímeros, bro? Para los vehículos y todo esto. Uy, ¿la lata de caramelo para qué servía? La lata la puedes emplear como mina, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo, para hacerle una mina es... Tienes que hacer pólvora y todo el rollo ese. Entonces lo despedazas y te da hierro. Ah, vaya, 3 de hierro, perfecto. Vale, a ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, la moneda antigua, o sea, los dólares, ¿dónde los pongo? Los dólares, tíramelos porque servirá para venderlo. Y me lo quedaré yo en mi inventario. Lo que sí que voy a dejar es la bici, esta bici la voy a dejar a modo de adorno porque de verdad no lo entiendo eso. Ha estado guapo lo de la bici, tío. No me lo esperaba, pero ha estado guapo. Hala, venga, ya está, ahí. Hostia. Tengo 19 de agua turbia embotellada, bro. Ah, pues ponla en el fuego. Tres minutitos, bueno, oye. Hostia, tengo... Tres minutos. Tengo 31 cajas de herramientas. Flipas. Tía, es que tienes herramientas ahí. O sea, tienes cajas para reparar casi todas las armas, tío. Sí, tal cual, tío. Bueno, pues gente, aquí nos estamos ordenando toda la movida esta. Llevamos ya aquí una hora, ¿eh? O sea, ordenando todo lo que hemos estado pillando. Impresionante. Voy a llevar los tarros hacia aquí. Me los voy a llevar para allá. Estamos aquí ordenando todo. A ver. Aquí ya no me caben, tío. Ya no me caben los tarros, tío. Hostia. Tengo 20 tarros, ya te digo, ¿eh? No me caben aquí. Bueno, voy a tener que ponerlo aquí al lado. Porque aquí tengo... Mira, ¿sabes qué? A ver. No, aquí no. Oye, bro, una pregunta. Tienes aquí... A lo mejor se te fue la pinza, ¿no? Pero... Se me fue la pinza muchas veces. ¿Eh? Es que tienes aquí madera... En... En la zona de la comida y balas de rifle. Hostia, ¿en serio? Pues sí, se me va la pinza bastante. ¿Gordon Freeman? No sé si lo he visto. Ah, vale. Vale, vale, vale. No he visto... ¿Qué es una película? No lo he visto. ¿Qué más, Charlie? ¿Qué más? ¿El cristal roto o qué hago? ¿Lo tiro o qué? Tíralo, sí. Esto sí que no... Esto sí que no lo uso para nada. Bueno, lo uso cuando tengo que usarlo, que es suicidarme. Pero... Pero... Oye, ¿qué tienes al lado de la nevera? ¿Para qué? Ah, bueno, tengo modificaciones. Ah, vale. ¿Modificaciones de qué tipo? Pregunto. Tengo... Bueno, míralo. Y partes de armas y cosas de esas. Ah, vale. No, es que como tienes también modificaciones y partes de armas en otros lados... No, porque aquí lo he quitado ahora, hace un momento. Ah, vale. Lo he quitado ahora y lo he puesto ahí. Sí, sí. No es que lo tuviera... Vale, a ver. Hostia, tengo tres botiquines. Vale, a ver, ponte esto aquí. Vale. Dios, no se acaba nunca el loot, eh. No, tío, o sea, es brutal. Lo que sí voy a hacerme yo son flechas. ¿Te importa? No, no. Adelante. Voy a hacerme flechas porque si no... A ver, flechas. Tío, ¿cuántas? ¿Cuánto piden, tío, las flechas de...? A ver... Ah, no, vale, vale, vale. Perfecto. Vale, he iluminado un poquito más la base. Una cosa que te iba a comentar que estuve mirando antes en la... En la wiki de... De Seven Days Today. Es conveniente iluminar... Bueno, supongo que ya lo sabrían. Iluminar lo que es la... La base por fuera. Iluminar a todo lo posible. Sí. Para que lo... Para que los zombies se ralenticen al venir. Hostia, ¿en serio? No sabía yo eso que... Ah, mira, pues... Por eso lo de los focos y todo eso. Interesante. Buah, pero el sistema eléctrico... Esto sí que es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes que encontrar cables, tienes que encontrar generadores, tienes que encontrar unas herramientas para cablear. Es una movida. Bueno, sí. Pero bueno, sí, o sea, me refiero que a la larga... Sí. Pero, te sirve aunque sean... ¿Cómo se dice? Aunque sean antorchas, tío. ¿Te sirven aunque sean antorchas? Ah, vale. De puta madre, entonces. Lo he hecho de iluminar. Estoy fuera, sí. Y esta noche lo que haré será... Hostia, tú ya estás aquí. Tío, joder. Te estaba esperando. Sol ingenito como ella, ¿eh? Ya es, ya. Joder, ahora vamos, vamos. Que durante la noche voy a... O vamos a intentar, pues, construir todo esto. Sí, sí, claro. A ver, toma. No veo un cagao, tío. ¿Dónde está? ¿Me lo has tirado? Ah, sí. A ver. Venga. 109 estructuras. Let's go. Coño, ¿qué haces, gilipollas? ¿Qué estás? ¿Ya rompiendo mi pared o qué? Hostio, o sea, es que no lo entiendo. Por Dios. Oye, lo que voy a hacer también es ir recogiendo madera. Talando, talando, talando para darte, para seguir dándote madera o tienes suficiente para... No, no tienes suficiente. Ni de coña. No, no, no. Ya va bien, ya va bien. Lo que pasa es que ahora de noche no podemos hacer ruido. Es la putada. No podemos tirar árboles al suelo. Si no, se nos vendrán aquí en horda. Bro, te cambio el rifle de caza, ¿vale? Voy a coger el que tú tienes aquí en el inventario. Sí, sí, tú mismo, tú mismo. No, porque el que yo tengo es de mayor nivel. Entonces yo cojo el del nivel 1. Vale. Bueno, como quieras, ¿eh? No, es claro que así es mejor para ti. Vale, me tengo que hacer... Vale, ya tengo flecha. Oye, la pasta, lo que es el dinero constante y sonante. El dinero en billetes. No, no, no. Las fichas de casino para el trader. Sí. Ah, no sé dónde la pongo. Ponlo en la primera, la que está al lado de la forja. La primera, donde hay las pieles y todo eso. Lo digo porque es que no sé dónde ponerlo, pero es más para suministros y todo esto. Vale. Yo lo pondría ahí. Fuera, coño. Lo que sí, tengo 21 tarro de cristal que te los voy a poner aquí mientras... Ponlos, sí. Ponlos en la... En... Donde hay el... Al lado de la nevera. Ah, vale. Que creo que he dejado algunos. Yo también, no sé si me equivoco porque ya no sé ni lo que hago, pero yo creo que lo he dejado ahí. Son tantas cosas, tío, al final. No, sí, entre una cosa y otra, tío, sé. Y al final lo de las barras de hierro no lo haré. Todavía era una buena idea, pero cuesta un porrazo de hierro. Es imposible tupillar tanto hierro. Es que... Una putada, tío. Una putada porque... Joder. Molaría porque, oye, parecen ser bastante... Bastante, digamos, resistentes, ¿no? Pero, hostia. No, y más que resistentes es el tema de disparar desde arriba, ¿sabes? Pero bueno, haciendo yo creo esa muralla, yo creo que paliamos un poco el tema. O sea, yo creo que será incluso mejor porque... Me refiero, podré andar por encima de la muralla y tendré... Podré dispararles desde ahí, ¿sabes? Eso sí. Y si por aquel de esto me rompen la muralla y entran dentro, se van a pinchar. Y tendré un sitio también para seguir disparándoles. En cambio, las barras de hierro... O sea, tal como lo tengo puesto así, es una mierda porque entonces, si llegan a la pared maestra de la casa, me la empezarán a romper. Aunque tenga las estructuras de... ¿Sabes? Me refiero. Ya, 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 ya. Entonces yo creo que es casi mejor... Hostia, no tengo casi madera. A ver, espera. Te voy a acabar de hacer... Es que necesito hacerme una... ¿El qué? Ah, el saco. Haz un saco, bro. Hostia, el saco es verdad, tío. El saco. Me cago en la puta. Hostia, menos mal que me lo has recordado, tío. Yo no me he acordado del saco. Voy a hacérmelo yo también, porque el que nos cuenta es el que está... El que está en... El que está en la mansión infernal, ¿sabes? Como que no, ¿eh? Imagínate si nos vienen aquí y nos matan... ¿Dónde aparecemos, tío? Es que no tengo... Dios. ¿Qué te falta, bro? No, que... Claro, como no tengo madera para seguir ayudándote, ni tampoco tengo... Ah, bueno. Yo creo que... Yo creo que... No te preocupes, porque tengo... Voy a hacer solamente este ángulo. Y luego me faltaré... Mierda, tú. Me he equivocado, tío. No quería ponerla ahí. Dios, qué rabia me da esto. Fuera. Vale. Voy a despedazar las que tengo. Y voy a conseguir madera para mejorar. Por lo tanto. Yo mientras tanto voy a hacer una función muy útil. ¡Oh, grande! ¡Grande, sí, señor! Hostia, es que no se ve un cagao, tío. De verdad, ¿eh? Y mira... ¿Has visto, no? Lo que tenemos de iluminado en la base. No se ve nada, tío. Pero está súper guapo, tío. Me encanta la base, tío. O sea, se ve súper imponente. Lo que pasa es que la parte es un poco débil. Pero bueno, por eso estamos haciendo las defensas más fuertes. Vale. Bueno, y es poco, poco, poco. Pero joder, tío. Vale. Porque es avanzada. Qué brutal, ¿eh? Vamos a despedazar todo esto. Y ahora mejoraremos esto. Porque ahora no puedo. Yo soy muy listo. Porque he hecho esto antes de arreglar los pinchos y llenarlo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a quitar... ¡Mierda, no, no, no! No, vale. Vale. Uy, uy. Dios, tío. Que se me bloquea de repente el juego, tío. La verdad. A ver. Pincho de madera. Pincheco. 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 Qué bien. Solo puedo... Solo puedo hacerme tres. Solo puedo hacerme tres pinchos, tío. Bueno. Es que no veas, tío. Es que la madera... Es terrible. Y luego, mañana... Me tocará... Bueno, mañana. El próximo... El día 19. Me tocará coger piedra y arcilla y todo eso. Bueno, pero esto... No, pero antorchas pilla alguna de dentro, bro. Si quieres. No hace falta que la... Bueno, si quieres hacerla... Bueno, también es verdad que eso también un poco... No, pero... Lo digo... A ver, es que al fin y al cabo ya va bien más antorchas, eh. O sea, que... Yo te lo decía para que no tuvieras que buscar los ingredientes y todo eso. Es que lo que necesito... Es que necesitamos madera. O sea, porque ya toda la madera la tienes tú. Ya. Soy un... Claro. Un acaparador. Me gusta tenerlo todo yo. Tó pa' ti. Tó pa' ti. Y qué poco zombi, ¿no? Son cosas mías, tío. No lo sé. Sí. A veces... Cuando... No sé. O sea, digamos que es como si el... ¿Dónde estás? Por cierto, no te veo. Sí, por aquí dentro estoy. Ah, vale. Es como si a veces cogiera el juego y dijera... Bueno, te voy a dejar una noche así de tranqui y... Sí, porque vas poco preparado y... Venga, va. Prepárate para la tercera horda. Sí, sí, sí. Exacto. Te vamos a reventar. A ver, ¿por qué no me despeda...? Ah, vale. Porque estoy haciendo pinchos. Otra cosa que, por ejemplo, no mola. Eso de... Tienes varias ranuras para ir haciendo cosas, pero no puedes hacer dos cosas contrarias. Ya, no. Pero claro, tengo una cosa en la cola. Hasta que no se haga una... Vale, vale, vale. Es verdad. Ay, por cierto. Tengo aquí 10 de grasa. Vale, ya está. Ya puedo. Vale. Es lo mismo. O sea, la percepción por lo que veo es todo lo mismo. Pero va subiendo lo que es el tema del porcentaje de daño y de posibilidad de encablamiento. Vale. Buah, tío. A ver. Mira, bro. Voy a asignarte un trabajo. Dímelo. Toma la pala y cava. Vamos a cavar, sí, señor. Venga, va. Toma. Ahí. Sí. Sí, por... Sí. Sí, porque sí. Así voy... Yo voy pillando madera, tú vas pillando arcilla. Vale, perfecto. Pues vamos. Mira, voy a hacer una cosa. A ver si tal. Voy a ir... Por esta periferia voy a ir cavando el pozo. Pero... ¿Un foso vas a hacer? Ah, vale, sí. La cojo. La cojo. Vale, vale. Ten cuidado luego que pueda salir, ¿eh? Sí. A ver esto... Vale. El pavo se me cansa, lo que no está escrito, ¿eh? Sí. Aparte de cansar, voy a beber porque se me va a morir este pavo aquí ahora. Se va a morir de sed ahí. Se va a morir de sed ahí. Y... Y... O sea, poner modo pasa. O sea, este hacha es la polla, chaval. O sea, este hacha... He pillado 500 de madera... En... 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 Nada, tío. En 20 segundos, tío. Y luego hay una motosierra. Que la motosierra aún... Es más la hostia. A ver, un momento. ¿Qué pide la motosierra? Oye, bro. ¿Cómo ves las stats del jugador, tío? O sea, del... Del personaje, no me acuerdo. Es... Con el tabulador. Y arriba del todo, en personaje. Y en personaje, estadísticas. Perfecto. A ver, dice que 48... Venga, la porra, la infección, coño. Bueno, bueno. Va bajando, supongo. Sí. A ver, ¿cuánto tenías? Un 14. Sí. Vale, pues... Un 25, me parece. No. O un 15. Creo que es un 15. O sea, te ha ido justo. A ver, pero... Bueno, no sé. Creo que era un 15. Bueno, a lo mejor son 25. Aquí pone curar la infección. 25%. Ah, vale. 25. Vale, guay. Entonces nada. Vale. Esteroides. Qué curioso, tío. Los esteroides quitan el efecto de los antibióticos. Ah, sí. O sea, no sé. O son cosas raras que hace el juego. O sea, porque lo dice en plan... Como si te dice unas cosas... El antibiótico tiene un 25% de... De cura de infección y el otro te pone que te quita un 25%. Caray. Qué cosas. Prefeito, tú. Pues venga, vamos a trabajar. Coño, que para eso te pagan aquí, hostia. ¿Cómo se dice? Estás aquí, eh? Charly. ¿Qué? La moto, mira la moto, tío. Pasa. What? ¿Qué está pasando aquí, tío? Con la... Bueno, tú. Dios mío, tío. Pero qué pasa hoy aquí, tío. ¿Qué pasa? No te gusta el multijugador, eh? ¿Se vendéis? Ya lo veo, ya. Porque esto... Estas cosas a mí raras no me las ha hecho nunca, tío. Has ido a entrar tú... No sé, tío. El tema... Primero el tema de la bici. Luego se ha duplicado la bici. Y ahora la moto aparece volando. Sí, tío. O sea, ¿es una cosa más rara? Y ahora pensando... Menos mal que has puesto una de esas de decoración y no de pausarla. Porque te imaginas de que cuando... De decoración. Cuando una partida... Desaparezca, ¿sabes? Con todo el loot o algo que tuviese dentro... Ya, cállate, tío. Que como me pase eso, me muero, tío. A ver, la bici... Teniendo la... La moto, vale. Pero claro, es que si me pasa con la moto... Si me pasa con la bici, me puedo pasar con la moto, ¿sabes? Claro, claro. Lo que te digo. Nada, nada, tío. A ver, pincho... No, yo creo que todo está... Más o menos esto falta. No me quiero pinchar. No, lo de abajo, no, idiota. No, hombre, no. El pincho, por favor. El pavo me arregla el suelo, tío. No me arregles el suelo. Arréglame el pincho, tío. ¡El pincho! No, tío, me está arreglando el suelo. Ahora, gracias. Le hace ilusión, tío. Arregla el suelo. Madre mía, cómo me dejaron los zombies la horda, eh. O sea, los pinchos, tío. No, sí. A mí lo curioso fue cuando pusiste eso de aumentar los enemigos, que se reinició la horda. Sí. No sé si se reinició o continuó, pero... Parece que continuará. ¿Te imaginas que llegas a poner los 64 del tirón, tío? Cállate, cállate. Madre mía, tío. Los pinchos gastan un montón de madera, eh. Cada pincho, 20. Sí, tío. Los pinchos son brutales. Madre mía, tío. Es que, además, me voy a tener que ir a mirar el próximo día de ir por ahí a pillar, no sé, 5.000 de madera, por lo menos. Para... No, sí, sí, te lo digo en serio. Y a lo mejor me quedo corto, eh. No, no, no. Es que tienes razón. O sea, a ver, para tener un buen ahí remanente de madera, tienes que pillar un 900.000 kilos, tío, de madera. Y porque ahora simplemente estoy utilizando la madera para reparar los pinchos y reponer los que me rompieron. Es que... Impresionante. Bueno, gente, pues ya estamos a las 4, ¿vale? Nosotros lo dejaremos aquí, ¿vale? Vamos, mira, mira, mira la pedazo base que nos hemos hecho, eh. Bueno, que me ha ayudado mi grosazo. Por la tontería está... Vamos, pedazo base, colega. Muy guapa, por cierto. Me encanta, tío. Pues hemos hecho aquí... Estamos arreglando pinchos. A lo mejor nos quedamos ahora un momento, pues, off camera. Cogiendo un poco más de madera y tal. Por lo que el vídeo que viene, a lo mejor, pues salimos, no sé, a las 9 de la mañana, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasará nada. Así me ayuda, pues, a recopilar un poquito más de madera, un poquito más de piedra, arcilla y todo eso. Para preparar para la horda del día 21, tío, que está al lado. Bueno, bro, un placer tenerte por aquí. Igualmente, faltaría más, coño. Míralo, míralo, míralo. Qué malote. Mira, tú, ¿tienes algo en las manos, bro? No tienes nada, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes algo en las manos, tú? O sea, te estoy viendo y estás ahí como preparado, cogiendo algo. Ah, sí. Tengo los pinchos, tengo los pinchos. Míralo. Oye, por cierto, mira, toma. A ver. Oh, grande. 1.116 de arcilla. Grande. Bueno. Y a tocar. Dime, dime. Gente, muchísimas gracias, tío, por estar ahí, bro. Por ayudarme. Y... Y por supuesto que vendrá más adelante, lo tendremos también por aquí, dando vueltas por el páramo, ¿vale? Espero, si él quiere, por supuesto. Obviamente, me faltaría más, por Dios. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ver los capítulos, por apoyar la serie. Muchísimas gracias, gente. Se los quiere mucho. Un mogollón. Y ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.